Y como empezar, llegar a las puertas siempre con miedo de encontrar nada, lo poco que me quedó, que serían los calzados que no le alcanzaron a llevar. Y esperar nomás, únicamente, y comprar de poquito a poquito, y esperar los días pasar y ver que recuperamos. Ponemos rejas, ponemos alarma, ¿qué hacemos? Ponemos seguridad. Y ahora, como pasa conmigo y con los compañeros que están todos lados, los comerciantes, estamos procurando poner un seguridad, un sereno particular, porque nos va a quedar otra. Porque hoy yo, mañana puede ser ellos, ¿viste? Tuve esos amigos que pasaron adelante a las 2 y media de la mañana, y como el local es nuevo, es todo novedoso, ellos se fijaron, miraron por el ojo, todo estaba muy organizado todavía a las 2 y media de la mañana. Entonces, eso quiere decir que fue a partir de las 2 y media, a las 3 y media, en adelante. ¿Se llevaron toda la mercadería, todas las ropas que estaban en la exhibición y también que estaban guardadas? Sí, lo que estaban en el estante, en el estante, todo, que estaban en muestra, con percha y todo, con perchero y todo. Eso fue mi sentido, escuchando lo que pasa todo, los robos, no es robo chiquitito, no fue picachero chiquitito de por ahí. Eso es lo que entró, sabe robar y robar grande.